Bueno, pues vamos a empezar con el juego de todos encima del banco. Todos encima del banco, todos encima del barco, como le queráis decir. Y nada, luego atenderé a tu petición, esa que me has dicho, pero es que nunca se me había ocurrido, pero es buena, ¿eh? Pues vamos a empezar con un pequeño juego que va a ser... Nos vamos a ordenar alfabéticamente. El juego consiste en todo encima del banco, todo encima del barco, lo que significa que vamos a empezar aquí con la... Como no sé muchos apellidos, pero tú eres Cobo, aquí la Z y allí la A. Y entonces, si es todo encima del barco, por favor, nadie se baja del banco. Y va, toca el suelo. Y nadie... Nadie toca el suelo, ¿vale? Nadie toca el suelo. La cosa es que, entre otras cosas del juego, es que quieren reforzar vuestro... No sé, vuestro cariño entre vosotros, ¿eh? Más cariño del que hay posible. Bueno, ya habrá tú dentro de un rato, como queréis. Os vais a abrazar y todo. Venga. Venga, espertamos. 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 Sofía. Nada más empezar ya que lleva parte. ¿Eres del Barça? Hombre, te juro, te juro. Es que lo digo, como hacen siempre trampa con estos los árbitros. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pa allá. Pa allá. A ver, ya. Oye pa allá. Una cosa, que no es de broma, no quiero que toquéis un pie al suelo. Venga, y rápido. Alguien que gire la cabeza, allí ponéis 27, a las 29 os quiero ya cambiar todos. Venga, rápido. Venga, vamos. Iván, qué suerte ha tenido, ¿eh? Eh, pero ¿dónde vais? Ya había tres toques. Venga, vamos, rápido. Vamos a ir 28, 4, 5, 6. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, eso será tú. Venga, rápido. 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 ¡Eeeeh! ¡Eh! ¿Cómo se llama tú? El que no lo tienes más rápido. Eh no, pero si sale, ve. ¡Eh, Raúl! ¿Y tú? Vamos a pasar a la gente. Raúl. Vamos allá y vamos allá. Si es que pesa, si es que pesa, es que tiene que apoyar. Quítate un poquito más de cariño. Raúl. 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 Mea guía imposible, ¡Gracias! 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 ¡No solo ahí! ¡Y se caen! ¡Vaya! ¡Esto es! ¡Chavales! ¡Lo este para mí! ¿Vamos a llamar por ahí? ¡Ya está! ¡No sé! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, chavales! ¡Ya! ¡Ha estado bien! Creo que hemos tardado a poco, ¿eh? A mí tardó a poco, yo decía ¿Ya llevabais tiempo? Y dije, a las 19, ¿No? ¡No! 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 Tienes Evergento! ¡Tiene una ex! ¿Estáis seguros de verdad? ¡Pasaron listo ahora! ¡Voy a pasar listo! Entonces vamos a ver Como haya un fallo en el alfabeto No os digo nada Hay gente que se inventa nombres de pronto Venga, apellido Con Aguilar es suficiente Benítez Cabello Carmono Cobo Díaz Fernández García Girón ¿Cómo, perdona? Girón González Jiménez López Luque Martínez Mejías Eira Oye, muy bien Me ha gustado, me ha gustado Os veo súper bien Os veo, vaya, de una calidad total De una calidad total He dicho que en el juego este íbamos a trabajar el equilibrio El liderazgo que Julián lo ha hecho perfecto Y muchas más cosas Pues entre ellos también los desplazamientos Y sé que he tenido una capacidad tremenda Una capacidad tan tremenda como La de Una capacidad tremenda Tan increíble Tan increíble Que yo creo Que soy capaz de ahora Girar, girar A ver, girar Bien ¿Estáis dispuestos a correr? ¿Estáis dispuestos a correr? Y era Pérez Pues lo único que quiero Es que Vamos a tocar La pared de arriba De la grada De la grada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!